Profesionales de enfermería, vionalistas, radiotécnicos del Hospital Clínico de Maracaibo denunciaron violación al contrato colectivo y el derecho de poseer un salario digno. Nos encontramos protestando, ya este es el cuarto día de protesta en nuestra empresa Hospital Clínico de Maracaibo por violación de nuestro contrato colectivo. Ya se introdujo en la Inspectoría del Trabajo un pliego conciliatorio con carácter conflictivo donde nosotros no hemos podido lograr que la empresa reconozca la deuda que tiene con los trabajadores de Hospital Clínico de Maracaibo, enfermeras profesionales, vionalistas y técnicos radiólogos. Y no ha querido cumplir lo que establece la cláxula 40 en nuestra contratación colectiva que es donde se nos debe otorgar todos los aumentos presidenciales y esto ha hecho caso omiso a este aumento, dejándonos ahora con un salario de 40 mil bolívares a todos sin clasificación. No puede ser, no podemos vivir con este salario, le solicitamos, nos están dando un aumento, solamente nos deben 250% de aumento presidencial, donde solamente la empresa nos está ofertando un 26% y no se lo podemos aceptar. 155 trabajadores y trabajadoras afectados reclaman sus derechos reivindicativos. Que en realidad ya no hayamos que hacer qué medidas tomar con el problema y la problemática que está presentando la empresa acá hacia nosotros, con atrasos de uniformes, atrasos de pago de vacaciones, retroactivos, vacaciones, o sea, todo. Ya estamos cansados de tanta cosa, tanto acoso para con nosotros y para todo el personal y compañero de la empresa. Trabajadores del Hospital Clínico de Maracaibo se mantendrán en protesta por sus derechos salariales. Daniel Reynoso, Informativo Popular.